¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Esto es Cine80s y yo soy Juan. Bueno, aquí estoy con un nuevo vídeo de... bueno, esta peliculón. Aquí está. Vaya pedazo de edición que me he comprado, ¿no? De esta gran película. Bueno, esto es un peliculón de acción increíble de los 90. Bueno, esta es una producción del año 1991. La directora era Katrin Bigelow. Para mí esta directora es impresionante lo que ha hecho. O sea, las películas que ha hecho todas buenas. O sea, es la mejor directora para mí que existe. Ya sabemos que hay pocas directoras, ¿no? En el cine. Pero bueno, esta directora estadounidense es la mejor. O sea, esta directora para mí es la mejor. Así lo digo. Y bueno, una directora increíble. Ella fue pareja de James Cameron. Ella estuvo de pareja con James Cameron. Yo no sé si se llegó a casar con James Cameron. Pues no lo sé, pero yo sé que era la pareja de Cameron en... No sé en qué año fue. Pero luego se separaron. Creo que duraron dos años o así. Y bueno, esta directora impresionante cómo rueda las escenas de acción. Es increíble. Para ser... Para ser una mujer, ¿no? Cómo ella sabe rodar las escenas de acción. O sea, impresionante es esta directora. Es increíble. Para mí, ya lo digo. La mejor directora de cine que existe es Katrin Bigelow. Para mí. Y es que vaya películas tiene. Bueno, ella... Decir que ella tiene la película esa de Entierra Hostil. Que es un peliculón. Ganó esa película buenísima. Ganó Oscar. Ella tiene el Oscar a la mejor directora por esa película. Y a la mejor película también por esa película. Ella es una... Ella es una cineasta increíble. Es guionista. Es directora. Es productora de cine. O sea, todo, ¿no? Katrin Bigelow. Es increíble esa directora. Vaya... Me quito el sombrero, desde luego. Porque cómo rueda las escenas de acción. Qué bien rueda las escenas de acción. Con qué fuerza. Qué bien visualmente. Cómo recrea las películas ella visualmente. Con su estilo visual. Es impresionante. Y esta película, vamos. Esto es lo máximo, ¿no? Esto es el máximo esplendor, ¿no? De Katrin Bigelow rodando esta película de acción tan impresionante, ¿no? Le llaman Body, ¿no? Aquí está. Punto límite en... Se llama punto límite en Sudamérica la película esta. Aquí en España, pues, le llamaron... Se llamó... Le llaman Body. Y, bueno, vaya película. Con Keanu Reeves. El desaparecido Patrick Swade, que ya murió, ya falleció. Este actor tan bueno también. A mí me gustaba, la verdad. Y, bueno, qué decir. Patrick Swade y Keanu Reeves. Luego también trabajaba en la película Lori Petty, la actriz esa que trabajaba en la peli, esa actriz. Y Gary Busey. Los cuatro principales actores, ¿no? Y, bueno, esto es un peliculón de acción de los 90. Ya digo, del año 91. Y aquí está, por fin, esta edición, ¿no? La última edición en Blu-ray. Esta es una edición francesa. Y, bueno, aquí veis el título en inglés. Point Brea. Aquí está. Vaya película. Esta es la edición Prestige. El cofre. Esto es un Metal Pack. O, como se le quiera decir, bueno, Metal Pack o Metal Boats. Pues, pues, ya veis, así gordito. Ya lo veis, así. Metálico. Es un cofre metálico. Y, bueno, decir que esta edición está muy bien porque viene en castellano. Está muy bien. Es una edición de Warner, Francia. Y viene con el idioma castellano. Yo, esta película, pues, tengo ediciones de ella. Me lo compré. Me compré esta peli. Bueno, tengo todas las ediciones de esta peli. Me gusta tanto que tengo las ediciones en DVD. Creo que Fox sacó una edición de esta en DVD. Luego me parece que filmas también. Luego en Blu-ray también tengo dos ediciones. Pues, yo no sé si también filmas. La saco en Blu-ray. Y yo creo que Warner también. Warner España sacó la película en Blu-ray también. Bueno, yo tengo ahí las ediciones. Lo tengo ahí. Las tengo en DVD. Las tengo en Blu-ray. Pero bueno, yo quería... Pues, ya veré lo que hago con esas otras ediciones que tengo ahí en Blu-ray. Pues, me voy a deshacer de ellas, claro. Y me quedaré con esta ya, definitivamente. Me desharé de las ediciones que tengo en Blu-ray. Creo que tengo dos. O no sé si tengo dos o una. Yo creo que me la compré dos veces. Porque esta película se redobló, ¿vale? Esta película tiene dos doblajes. El original del cine en su día y luego la redoblaron. Entonces, pues, yo creo que por algo... Creo que por eso es que yo tengo dos ediciones. Creo que... Yo creo que es por eso que yo me la compré dos veces. Entonces, bueno. Tengo que ver el audio que tiene de esta edición francesa. Tengo que mirarlo. Ya os diré. Pero bueno, aquí están las características. Pues, aquí lo veis. El lenguaje en el Blu-ray. Pues, aquí está. Tiene también español latino. Y el español castellano en 5.1. Y inglés, francés. 5.1. Y bueno. Esto es un peliculón. Ah, bueno. Decir que esta edición está remasterizada. Está remasterizada. El file en alta definición. El Blu-ray. Y está muy bien, ¿no? Viene con un libreto de 24 páginas. Y viene con un collar de estos estilo surfero, ¿no? Ya sabéis, en la película Los surfistas. Y bueno. Esto es una película de acción de policías y ladrones. Y está genial. Está genial. Yo creo, bueno. Ya lo dije en el vídeo de Fast and Furious. Que... Que bebe mucho. Esa película, la primera, se han copiado de esta. Se han copiado de esta película, pero totalmente el argumento. Lo único que, bueno. Ahí lo enfocaban en los coches. Y aquí lo enfocan en el sur, ¿no? En los surfistas. Y allí, pues, eran... En vez de surfistas, pues, eran pilotos de coches. O sea, bueno. Gente que ya sabéis que pilotaba coches y todo eso, ¿no? El Toretto. El Dominic Toretto. El Vin Diesel, ¿no? Digamos que aquí, pues, Patrick Swite. Digamos que el Vin Diesel, pues, hacía allí un poco de Patrick Swite. ¿No? Como en esta peli. Pero es que es muy similar el argumento. Entonces, pues, bueno. Aquí está. Le llaman Body. Esta edición tenía ganas. La voy a abrir aquí para que lo veáis. Pero, bueno. Aquí lo veis ya, ¿no? Esta edición Prestige. Edición Prestigio aquí de... Francesa. Pero lo bueno que tiene es que tiene el castellano 5.1. Bueno, y es un disco de Warner. La edita Warner en Francia. Y con esta presentación tan impresionante, ya digo. Ah, bueno. Luego dentro viene un digipack. Viene un digipack dentro de este cofre, ¿no? Metálico. Y ya veis. Un libreto de 24 páginas y un colgante. De surfista. Bueno, qué buena edición. Tenía unas ganas de tenerla. La compré en Amazon. La compré en Amazon España. Y me costó 12 euros. 12 euros me costó, sí. 12 euros me costó la edición esta. La tengo hace tiempo. Pero, bueno. Aquí se me acumulan los vídeos. Lo que digo siempre. Se me acumulan hacer los vídeos de todas las ediciones que tengo por ahí. Cosas que tengo guardadas por hacer. Bueno, bueno. No doy abasto. No doy abasto en hacer vídeos. Pero, bueno. Esto es muy curioso. Quería hacer el vídeo de esta. Porque yo sé que a mucha gente le gusta esta película. Entonces, pues, bueno. Quería hacerlo ya. Vamos a abrirla. Aquí lo veis. El unboxing de la película. Bueno. Madre mía. Esto es canela en rama. Esto es canela. Vaya. Qué bonita edición. Me encanta. Bueno, aquí viene esto pegado. A ver. Voy a quitar el cartón este. Bueno, viene aquí pegado. Bueno, a ver si no lo he hecho a perder. Viene aquí con el pegamento. Viene con la silicona esa. A ver. Quiero abrirlo, pero... Me va a costar abrir esto. Viene con la silicona esa. Buf. No quiero... Bueno, aquí veis el cartón. Viene aquí. Que se mete así. ¿Veis? Aquí el cartón. Y, bueno. Aquí está el cofre. Edición Prestige. Y el film en Blu-ray remasterizado en alta definición. Y viene también el DVD. Y viene un libreto de 24 páginas. Aquí lo pone todo. Y el collar de surfista. Bueno, está genial. Viene documental... Bueno, viene cargado de extras. Cuatro documentales, dice. Todo vendrá... Vendrá subtitulado todo en castellano, claro. Bueno, pues aquí veis el cartón. Y, bueno. Vamos con la edición. Bueno, bueno, bueno. Qué impresionante. Qué increíble. Bueno, aquí en relieve. Bueno, qué pasada, ¿no? Esto en relieve. Aquí veis las... Aquí veis las letras de Point Breast aquí en relieve. Bueno, qué bonito está este Metal Pack. Ahí lo veis por detrás. Bueno, qué increíble. La foto aquí por detrás con ellos, con los atracadores, ¿no? Los expresidentes. Ahí están los expresidentes. Los atracadores de bancos. Surfistas. Ahí está. Bueno. Ah, bueno. No lo he dicho. Pues Katrin Bigelow tiene muchas pelis míticas. Esta le llaman Body. Tiene esa de En Tierra Hostil. Esa que hicieron. La de... Bueno. Los viajeros de la noche. Bueno, vaya película. Aquella película de vampiros. Que yo la tengo también. La tengo ahí en Blu-ray. ¿Y qué más tiene? Acero Azul. Aquella peli con Jimmy Lee Curtis. Que era policía. La Jimmy Lee Curtis. Esa película Acero Azul. Que estaba muy bien. Y bueno. Más películas que tiene, ¿no? Así. Muy buena. Es que es una directora de Detroit. También es suya la película esa de Detroit. Bueno. Vaya películas que tiene Katrin Bigelow. Y Días Extraños. Por cierto. Esa película. Días Extraños. Es un peliculón. Y que no se edita aquí en este país. Lo que digo siempre. Peliculones como esas. Y no las editan. Creo. Bueno. He oído. Que la película de Días Extraños. De Katrin Bigelow. Se va a editar. La va a editar. Esa distribuidora nueva que hay. Rel One se llama. Rel One. La distribuidora esa. Ya sabéis. Saca los Blu-rays a 20 euros. Esa distribuidora. Los Blu-rays que saca todos a 20 euros. Los saca. 20 euros. Así que si la queréis tener. Ya va a haber que soltar 20 euros por esa edición. Entonces. Bueno. Pues menos mal. Buena noticia. Que van a sacar Días Extraños. Ese peliculón de Katrin Bigelow. Que peliculón. Bueno. Pues ya veis. Todas las películas buenas que tiene esta directora. Es increíble. Bueno. Y aquí está. Que me enrollo con eso. Pero bueno. Mirad que bonito. Con las letras ahí en relieve. Ahí la cara. ¿No? Patrice Suárez. El desaparecido que murió. Es una pena este actor que muriera tan joven. Y ahí veis a Keanu Reeves. Y los dos actorazos. ¿No? Bueno. Vaya peliculón de acción tan increíble. Y bueno. Ahí están los expresidentes. Ahí está. Ahí lo veis. La trasera. Está muy bien. Bueno. Vamos a abrirlo ya. Uuuu. Bueno. 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 Qué impresionante. Ah. Bueno. Aquí está el. Bueno. Aquí está el. El. El colgante surfista. Pues este colgante será una imitación al que llevaba. Al que. Al que llevaba. Patrice Suárez. O el que le regaló. Patrice Suárez le regala un colgante. Esto me parece al Keanu Reeves. Pues bueno. Yo no sé. Pero esto es una imitación. Yo creo de. Vamos a abrirlo. Aquí está. Bueno. Qué. Bueno. Pues aquí está. ¿No? El colgante. Ahí lo veis. Ahí veis el colgante surfista. Aquí está el colgante surfista. Ah. Bueno. Viene con un imán esto. Ya lo veis. Aquí se pone. Y con el imán. Ah. Qué chulo. ¿No? Aquí el colgante. Voy a hacer surfista yo ahora. Voy a surfear ahora ya con el. Con el colgante este. Bueno. Ahí lo veis. El colgante surfista me lo dejo puesto. Aquí. Fuera esto. Y aquí está el libreto. Bueno. 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 Apaisado. Aquí viene el libreto así con esta forma apaisada. Aquí está. Bueno. Un libreto de 24 páginas. Aquí lo veis. Bueno. Ahí veis con ellos dos. Patrick Swyde y Janu Ries. Y bueno. Aquí. Point Brea. Y bueno. Vamos a ver un poco. Os enseño. Bueno. Vaya foto. Bueno. Ahí veis. Ahí lo veis. Vaya. Vaya foto. Ahí. Ahí lo veis. A los dos protagonistas. Qué foto más buena. ¿No? De la película. Bueno. Aquí. Bueno. Ahí está Katrin Bigelow. Vaya pedazo de directora. Guionista. Y productora de cine. Es impresionante esta cineasta. Es increíble. Katrin Bigelow. Y las películas que tiene tan buenas. Todas buenas. Es que no ha hecho ni una peli mala en su vida. Esta directora. Es buenísima. A ver si ya sacan la de días extraños. Ya que tengo unas ganas de coger esa película. Tengo unas ganas de tenerla. La tengo en DVD. La tengo en DVD. Pero claro. Como todavía no la han sacado en Blu-ray. Pero bueno. Ya buenas noticias que Real One la va a sacar. Bueno. Ahí veis. La foto. Cuando están ahí. Cuando. Cuando se tiran de. Con los paracaídas. Esa escena tan increíble también. Bueno. Qué impresionante. ¿No? Bueno. Aquí. Aquí. El mar. Las olas. Bueno. Ahí le veis. Aquí a New Reefs. Aquí a New Reefs. Ahí le veis. Aquí veis el mar. Bueno. Vaya. Vaya. Vaya libreto. Vaya libreto con fotos. Ahí está. Más fotos aquí. Más fotos. El desaparecido. Patrick Swig. Qué pena. Este actor tan bueno. Me encantaba este actor. La verdad que vaya películas que hizo también. Buenas. La de Goss. La de. La de. Duro de. ¿Cómo se llamaba aquella película? ¿Duro de pelar era? No me acuerdo el título de aquella película que hacía. De guarda. Como de guarda. No. De portero. ¿No? De una discoteca. Sí. De portero de un sitio así. De una discoteca. Era. Esa película estaba bien. Y luego. Pues la de Goss. Pues mítica la película. Bueno. Aquí están más. Más fotos de la película. Impresionante este. Este libreto. ¿No? De 24 páginas. Lo voy a enseñar entero. Bueno. Ahí está Gary Busey. Ahí está Gary Busey. Y Lori Petty. Aquí está la actriz esta. ¿No? Lori Petty. Ahí la veis. La actriz. Y Gary Busey. Los protagonistas. Bueno. Está genial. Bueno. Ahí veis. Más fotos de la película. Ahí está Patrick Swig. Ahí los veis a los. Los expresidentes. Aquí están los cuatro. Aquí están los atracadores. Ahí están. Los expresidentes. Impresionante película. Qué buena es. Es una película de acción increíble. Me encantó. Y aquí está la gente. Johnny Utah. Patrick Swig. Impresionante. Ahí con Lori Petty. También con esta actriz. Bueno. Vaya. Ahí lo veis. Johnny Utah. Johnny Utah. Keanu Reeves. Ese. Ese agente del FBI. ¿No? Esa gente que está investigando los robos. Investiga los robos que están sucediendo. ¿No? De los surfistas. ¿No? De los expresidentes. Ellos se ponen esas máscaras de. De los expresidentes. Ronald Reagan. Nixon. Todo es eso. ¿No? Bueno. Ahí veis. Esta es la última página. Ya no. Bueno. Ya no más. Ahí lo veis. Qué bueno el libreto. Con esas fotos de la película. Muy buenas. Las fotos escogidas muy bien. La verdad. Qué impresionante la edición. Vaya libreto. Aquí lo dejo el libreto. Y ahora aquí lo bueno. Ahora el. El Digipack este. Qué bonito. Voy a sacarlo. De aquí. De la. De la. De la cajita. Del Metal Pack. Del Metal Box. Bueno. Pues aquí está el. Bueno. Qué pasada. Vaya. Vaya pasada de edición. Aquí con el. Con el Digiboot este. Digo el Digiboot. El Digipack. No es un Digiboot. Porque ya lleva un libreto aquí. Con las imágenes aparte. Entonces esto es un Digipack. Y bueno. Ahí veis. Qué foto. Con los expresidentes. Allí. Ahí veis. Y aquí. Pues ellos dos. Point Break. Ahí está. Ahí está. Esto. Esto es un peliculón. Me encanta esta presentación. Aquí. Ahí veis el título. Ahí lo veis todo. ¿No? Aquí en. Este bonito Digipack. Bueno. Aquí de tres palas. Aquí. Bueno. Qué. Qué impresionante. Bueno. Ahí lo veis. Impresionante. Increíble. Esta edición Prestige. Increíble. La edición Prestigio. Esta. Bueno. Bueno. Vaya. Bueno. Ahí veis. Ahí veis fotos. Ahí veis fotos de la. De la película. Y ahí están los discos. El DVD y el Blu-ray. Ahí está. Ya sabéis. Con castellano. Quien lo quiera. Pues he mirado. Yo. Yo he mirado ahora. Y están 14 euros. A mí me salió por 12. Pero bueno. Ahora están. Ahora están 14 euros. Y bueno. Vaya. 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 Vaya peliculón. Vaya. Vaya película de acción buena. Y ya digo. Es que Katrin Bigelow. Una virtuosa. Es que. Qué directora. Cómo rueda las escenas de acción. Me encanta. Me encanta. Luego dicen que si. Dicen que si James Cameron. Pero vaya. Vaya. Vaya con la esposa de James Cameron. Bueno. La que fue su esposa. ¿No? O su pareja. Cómo rueda también. Cómo. Qué peliculones ha hecho Katrin Bigelow. Es increíble. Y bueno. Ya sabes. James Cameron. Bueno. Pedazo de director también. O sea. Es que. James Cameron. Qué puedo decir. Si es uno de mis directores favoritos. De cine de acción. Cómo. Ese sí que. Ese sí que es impresionante. Cómo. Cómo rueda. Las escenas de acción. Es lo mejor que he visto yo. James Cameron. Lo mejor. El mejor director rodando de cine de acción. La verdad que James Cameron. Y Katrin Bigelow. También buenísima. Digamos que. Claro. Katrin Bigelow. Digamos que su cine es más. Pues. Cómo diría yo. Más profundo. ¿No? Que el de Cameron. Es como más. Pues sí. Más así. Más. Más. Más profundo. Me refiero. En el tema de que. De que es más crítica social. ¿No? Más. Pues así. Más. 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 Más drama. Más drama. En las. En las películas. ¿No? Pero bueno. Ya. Ya lo estáis viendo ahí. Este. Este bonito. Este bonito digipack. Es increíble. Ya veis ahí. Ya veis ahí. Abierto. Lo doy por aquí. Y bueno. Ahí están los. Los dos discos. Bueno. Impresionante. Quien le guste esta peli. O vamos. Esto hay que tenerlo. Quien le guste esta película. Esto es una pasada. Desde luego. Ya sabéis. Le llaman body. El peliculón. De Catherine Bigel. El peliculón. Menudos papeles. De Patrick Swice. Y Keanu Reeves. Es. Es impresionante. Esta película. Solo. Solo puedo decir eso. Y bueno. Pues. Nada más. Hasta aquí el vídeo. Ya digo. La tenéis ahora. Catorce euros. En Amazon. A mí me costó doce. Hace ya tiempo. La compré. Pero bueno. Pues aquí estoy. Sacando. Las ediciones estas. Que voy. Que tengo por ahí. Que tengo más. Tengo que hacer más vídeos. Pero es que no tengo tiempo. Se me acumulan los vídeos. La verdad. Pero bueno. Aquí seguiré. Haciendo vídeos. Pero a tope. O sea. Siempre que puedo. Subo vídeos. Y nada más. Pues aquí veis. Ya si os interesa. La edición francesa. Le llaman body. Point Brea. Ya sabéis. Este peliculón de acción. Y Katrin Bigelow. Pues ya veis. Una directora increíble. Las películas que tiene. Acero azul. Los viajeros de la noche. Días extraños. En tierra hostil. Le llaman body. O sea. Que peliculones. Todo. Es que todas las pelis que tiene. Esta. 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 Esta directora. Y productora. Y guionista. Ella es. Impresionante. Su cine. Es increíble. Me encanta. Katrin Bigelow. Yo. Todas sus películas. Las voy a tener. Las tengo casi todas. Falta de la de días extraños. En cuanto salga. Me la compro. La tengo en DVD. Pero en cuanto salga. La compro. Claro. Y yo tengo las películas. De ella. De Katrin Bigelow. Es que. Es que hay que tenerlas. Que peliculones hace. Bueno. Pues hasta aquí nada más. Ya veis este Metal Pack. Es increíble. Es impresionante. Vaya. Presentación. Ahí está. Aquí lo voy a guardar. El. El Digipack este. Tan bonito. Oh. Está muy bien. La verdad que. La verdad que esta. Esta edición. Merece la pena. Bueno. Pues nada más. Hasta aquí. Hasta aquí el vídeo. Bueno. Pues lo que digo siempre. Pulgares arriba. Darle a like. Reventar ese botón de like. Suscribiros al canal. Difundir el canal. Y. Activar la campana. Para que YouTube os avise. Cada vez que subo un vídeo. YouTube os avisa. Activar esa campana. Y. 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 En el cajón de comentarios. Decirme lo que queráis. Como. Si os gusta la película de Catherine Bigelow. Esta película de. De. Le llaman body. ¿Qué opináis de ella? A mí. Desde luego soberbia. Esta película. La película de los 90 de acción increíble. Esta película es mítica ya. Que puedo decir. A mí me encanta. Y. Bueno. Pues nada. Eso. Lo que digo. Cajón de comentarios. Me decís. Si tenéis alguna duda de la edición. Pues me decís. Si yo lo resuelvo. Os digo lo que sea. Ya digo. Libreto. 24 páginas. El Digiboot. El Metal Pack. Envuelto. Aquí lo veis. En este cartón. Viene con un colgante. Aquí lo tengo. El colgante. Bueno. Aquí. Aquí está. El colgante. Y bueno. Pues nada más. Bueno. Otra cosa se me olvidaba. Decir que. Decir que esta película se hizo un remake. En el año 2015. Yo la vi. La vi de streaming. Esa película. Y bueno. No le llega. La verdad que no. No le llega a lo que es esta película. Claro. No le llega ni. Ni a la suela del zapato. Como se suele decir. Vamos. Esto. Es que esto es una maravilla. Y aquella. El remake de ese. Pues no me. No me. No me gustó. El protagonista. Muy soso. Aquel protagonista. No me acuerdo el nombre del actor ese. No me acuerdo. Vamos. Los dos actores. No me acuerdo el nombre de los actores. Pero. Muy sosito. El protagonista. No me. Vamos. Nada que ver con Keanu Reeves. Claro. Ni con Patrick Swain. Es que nada que ver. O sea. No está mal. Está entretenida. La peli aquella. Pero. Pero sin más. Sin más. No. Yo vamos. Yo no la tendría. Yo esa peli no me la compraría. Para tenerla. Eso desde luego. Eso. Eso que quede claro. Y bueno. Pues nada más. Hasta aquí el vídeo. Y. Y nada. Hasta otro vídeo. Con otra sorpresa. Hasta luego. Hasta luego.